Cada vez que el cuerpo y la mente tienen una necesidad, un fragmento del alma se cae, tal cual como mi librero, el cual debería ser la base de la torre de la sabiduría, tan resistente como el titanio, en mi caso tan frágil como el cristal. Somos polos opuestos, tan distintos, tan similares, pero necesitamos del otro, necesitamos de su cuidado y devoción. En momentos de angustia no hay espacio para las dudas. ¿Me ayudas? Preguntas sin respuesta teniendo en cuenta que desde hace tres años la humanidad está casi extinta, siendo yo la última pieza de este juego que ya acaba. Al ver como tu luz se apaga, como las llamas que te dan vida se extinguen, sin dudarlo ni un segundo te daré mi luz, mi llama, mi vida, para que conserves la tuya. La naturaleza me ha tentado apasionada y peligrosamente, su fruto, mi sacrificio. Nuestra unión será el hakemate que dará fin a tan perjudicial juego. La naturaleza me ha tentado apasionada y peligrosamente, su fruto, mi sacrificio. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.